Música Una veintena de talleres artesanales han tenido que cerrar en Santa Clara del Cobre, Michoacán, debido a la crisis económica que enfrenta el sector. Así lo expusieron durante la apertura de la Feria del Cobre, que cumple 48 años. Aquí la carencia del cobre está muy carajo, nos ha subido mucho el cobre, por eso muchos artesanos, muchos talleres chiquitos cierran, han cerrado, pues desgraciadamente por el cobre. ¿Cuántos talleres hay? Como 450 talleres. ¿Se han cerrado ya? Ya familiares se han cerrado como unos de 15 a 20 talleres. ¿Qué tiempo? Hace como en dos años, de dos a tres años. ¿Por la carencia del cobre? Por la carencia de cobre y porque muchos talleres son chiquitos y no tienen este para solventar los gastos, lo de la materia prima. Sí, ahorita ya más quedamos dos talleres de cazo, sí, de cazo así como este, dos. Antes había muchos. ¿Por qué están cerrados? Por lo mismo de que no se vende. Con más de 5 mil habitantes, de los cuales 90% son artesanos de cobre martillado, el municipio de Salvador Escalante enfrenta una de sus peores crisis. La materia prima subió más de 600% en los últimos 30 años. Ahorita está 80 pesos el kilo de cobre en Greña. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Cuando yo empecé a trabajar el cobre, te estoy platicando, de unos 30 años, costaba 15, 17 pesos. Ahorita se dio un alza muy... Los habitantes de Salvador Escalante empiezan a martillar el cobre desde los 8 años de edad. Es una tradición heredada de generación en generación, por ello piden a las autoridades que rescaten esta ancestral actividad. Yo empecé a trabajar a los 7 años, de 7 a 8 años empezamos. ¿Cuál es la pieza que recuerda que hice? La primera pieza que recuerdo que hice es una olla diario. Incluso yo he participado en todos los concursos de aquí de Santa Clara. La población aquí de Santa Clara es como el del 80, 90% que se dedican a la artesanía de cobre martillado. ¿De cuántos habitantes? Pues como de... vamos a hablar como de unos... como de unos 5.000 habitantes. Bueno, nosotros pediríamos al gobierno federal que nos apoye más para los artesanos y para los talleres chicos que nos impulsen a salir adelante. ¿De mi papá? Sí, él siempre ha trabajado toda su vida en eso y ahí me metí con él. ¿Te gusta eso? Sí. ¿Y tienes familia? Pues lo que se dificulta es la venta, la venta es donde no se vende mucho y eso es lo que nos atora. Sí, sí son bien reateros y quieren pues barato. Al acudir a la inauguración de la 48 edición de la Feria del Cobre, el gobierno de Michoacán se comprometió a buscar alternativas de apoyo para los cobreros de Santa Clara. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!